La escuela 613, que es la escuela que tiene, la única en la región que tiene orientación en educación física, había solicitado la construcción de dos aulas en esta escuela, que es la escuela Don Tomás, porque hay un acuerdo para que comience a funcionar aquí. Ustedes saben que estamos colindantes con el centro de educación física y por la orientación que tiene la escuela, estas instalaciones son óptimas para poder utilizar la pileta, la pista de atletismo, todos los implementos que tiene el centro de educación física 53. Hemos traído los pliegos técnicos, los planos, hemos explicado cuál va a ser el cronograma y cómo estamos pensando la construcción. A medida que se vaya avanzando y se vayan haciendo las cuestiones, las rendiciones parciales, van a ir llegando los próximos fondos para completar las dos aulas. Es un proyecto que más o menos está desde el 2018, los espacios físicos, son importantes. Y bueno, la lucha de tener dos aulas y hoy nos llega la inmensa alegría de haber logrado esto. Una esperanza y una alegría total, porque el proyecto de trabajar de primero a quinto año todos juntos en un espacio que tiene la infraestructura adecuada para que los chicos puedan desarrollar sus actividades específicas de la orientación en educación física que tiene la ESO 613, bueno, claramente es un avance importantísimo y seguramente va a alegrar a todas las familias y a los chicos. Dando respuesta a un pedido de muchísimo tiempo, como es el tema de un aula. Ya un recorrido que hemos hecho ya ha iniciado un par de días por todo el departamento, en este caso particular hoy vamos a estar recorriendo cuatro localidades. Esto es un poco lo que se nos ha impuesto por parte del gobierno provincial y realmente gustoso de poder compartirlos con gente de educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!